Las fuentes hoy no están capaces Las estrellitas del cielo Las fuentes hoy no están capaces Falta la joya y la mía ¿Qué son las más principales? ¿Qué son las más principales? Las estrellitas del cielo ¿Qué son las más principales? Las fuentes hoy no están capaces Las fuentes hoy no están capaces Las fuentes hoy no están capaces